Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacaline chicos, vamos a continuar con Minecraft y nuestro episodio de Hetrix y seguir avanzando en esta gran aventura, el día de hoy vamos a seguir, necesitamos un poco más de madera para poder terminar de cerrar nuestra casa y tener un poco más de seguridad porque la verdad que por ahora no la tenemos, estamos un poco a la intemperie y eso no es tan bueno la verdad así que vamos a continuar con eso, siendo que hay criaturas peligrosas que nos podrían afectar en nuestro avance así que vamos a, cada vez que matemos un árbol vamos a replantarlo para tener nuevamente luego arbolitos igual es cómodo porque si se dan cuenta automáticamente se rompe uno y ya cae toda la madera no es que tengas que picar todo el árbol y dedicarte así una hora a picar así que no es bueno entonces vamos a recoger, ok, vienen estos tipos esta espada es suficiente para poder matarlos, la verdad no necesitamos otra espada para enfrentarnos a ellos, por ahora por lo menos y esa piel nos va a servir bastante, porque después es útil para otras cosas, así que bueno vamos a aprovechar de matar a algunos zombies acuérdense que en algún episodio en el inicio, en el inicio nos encontramos, oh, ok nos enfrentamos a... voy a correr ya, porque me están atacando muy fuerte y eso me va a terminar matando yo creo oh, está, hay truenos, voy a morir, voy a morir, no importa lo que más se pierde yo creo que es experiencia y eso suele suceder sino que la noche es muy complicada, si es que no tienes los ítems necesarios como para poder completar acuérdense que ahí también encontramos un portal y eso ni siquiera lo hemos visto aún, o sea estamos todavía en el inicio de una gran aventura, la verdad y he marcado en el mapa para que luego no nos olvidemos de que está ahí, ¿no? desde acá creo que está el portal, si no me equivoco sí, ahí está el portal, ahí abajo ahí, ahí está el portal, ¿eh? pues vamos a ir a la casa y yo creo que hay que esperar un poco que sea de día, la verdad es más complicado de noche que de día hay bastante chancho, fíjense que pero me tocó, o sea, me tocó que me... me llegó un trueno y morí y bueno, a pesar de que también estaba lleno de monstruos, o sea, no es solamente el trueno lo que nos afectó, la verdad voy a recoger todo oh, me van a matar, así que necesito irme nomás por ahora voy a irme, no voy a entrar ahí porque... este es el problema que tengo, que la verdad que aún no lo cierro necesito cerrarlo entero por eso es que salí a buscar madera, porque necesito cerrar todo esto o sea, si no es una mierda entonces ahí hay zombies y las arañas saltan, entonces no me conviene tener abierto la verdad vamos a romper esto y se me quedaron algunas cosas afuera, así que voy a tener que esperar un rato porque no voy a poder por ahora salir por lo menos por ahora no pero ya estamos casi listos y está amaneciendo, así que... ya, ya está todo cerrado y ya es genial así, ya no pueden entrar ni nada, así que todo bien ok, ahí hay una araña de arriba, voy a cerrar esto también porque... no queremos intrusos ahí ya estoy 100% cerrado y puedo ver si es que amanece o no si es que amanece o no amanece entonces esta es la comida que tenemos que no es tanto la verdad no tenemos comida prácticamente así que voy a comer unas manzanas y voy a llenarme y voy a guardar... eso no, eso no va ahí voy a guardar eso, voy a guardar eso y voy a guardar el resto de cosas acá que es la madera que conseguimos estoy acá esos hongos no sirven de nada prácticamente así que no no es que me sirvan voy a ordenar un poco lo que tenía ordenado porque se me desordenó con todo el tema este de... de que me mataron, ¿no? y hay algunas cosas que aún tengo que recoger así que bueno ahora sí ya puedo salir está de día es menos... menos peligroso que de noche mucho menos peligroso que de noche no deja de ser peligroso, no sigue siendo peligroso, pero... es más cómodo de día es más cómodo de día esas tumbas van a servir para poder yo creo que hacer trampas de... para poder... ¿cómo se llama? ganar experiencia pero no por ahora por lo menos así que vamos a ver, vamos a ver y ahí viene un creeper explosivo voy a acercarme y hacer que explote me conviene hacer que explote no me conviene para nada que... mejor es que explote y ya o sea con tal de que no reviente mi casa y todo todo bien entonces bueno vamos a seguir con esto vamos a ver que nos faltaba bueno eso estaba ahí eso fue lo que tomé que nos va a servir y quiero ver si aquí funciona como en los otros servers que he jugado no funciona igual aquí no puedes sacar la semilla de por sí o sea tienes que cortar la semilla lamentablemente y volver a plantar eso es algo no tan útil la verdad en este caso eh... porque claro a veces es mejor que recrezca ¿no? eh... y eso se utiliza como... se hace más simple en pocas palabras yo creo que esto no... no hay creo que esto va acá y acá vamos a poner esto un par de cosas ya bueno entonces eh... veamos tengo 44 yo creo que en este momento voy a empezar un poco a salir a explorar voy a hacerme armadura o sea lo que me falta la verdad eh... que no es eso eh... un pantalón eh... un casco unas botas y la spa ya la tengo entonces eso lo voy a guardar esto yo creo que lo voy a guardar también probablemente lleve una pica y eso sí lo voy a llevar eso no eso sí lo voy a llevar probablemente eso no voy a llevar lo mínimo porque si muero eh... no quiero perder no no queremos perder nada así que bueno voy a cerrar eso ahí obviamente que sí bueno si muero voy a ir a buscar mis cosas no pero entre menos lleve mejor creo que así funciona mejor o sea podríamos entrar al portal tal vez digo yo no sé eh... no sé si sean la mejor decisión esto de acá es muy útil les podríamos tal vez agarrar unos bloques de cemento o sea de de piedra eh... y crear una subida realmente es bien alto así que tendríamos que sacar muchos bloques eh... yo creo que tengo la cantidad necesaria creo que tengo la cantidad necesaria para poder subir la verdad no estoy tan seguro pero creo entonces me voy a acercar un poco más acá y tratar de subir eh... con esto entonces me voy a poner yo creo que en la zona donde pueda subir ya yo creo que aquí es el lugar preciso voy a colocar así así esto es parte de la exploración chicos eh ojo esto es parte de la exploración porque arriba seguramente hay algo o sea tiene que haber algo sí o sí entonces yo no sé si puedo hacer esto sí sí puedo entonces voy a saltar 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 hasta llegar arriba siempre he dicho yo no soy muy bueno en sky eh... word como gente que conozco que es experta me cuesta mucho poner bloques adelante mío esto sí se me hace fácil o sea poner bloques así pues vamos a ver con los que traje tengo suficiente como para poder poner eh... llegar arriba ¿no? eh... entonces ahora viene el problema el problema es que yo como les dije no soy muy muy bueno colocando bloques eh... y soy bastante lento la verdad entonces si pudiera llegar allá sin que muera ajá eso es lo que quería pareciera pareciera que logré hacerlo a ver eh... estamos muy cerca de llegar aleluya aleluya eh... y ver qué es lo que hay no sé lo que habrá acá arriba ah... ok este es un mundo slime fíjense que allá hay ahí sí hay más cosas fíjense que hay como castillos y cosas por el estilo este no valió tanto la pena subir la verdad eh... creo que no vale la pena ha llegado hasta acá tan arriba para nada la verdad que bueno no importa voy a tener que cavar hacia... hacia abajo nomás y ya bajar porque no... como les digo no nos sirvió pero... es como un sitio de slime nada más y... no... no tiene sentido alguno por decirlo de alguna forma ¿no? por lo menos este yo sé que bueno probablemente en las otras cosas sea diferente la verdad creo que... probablemente vamos a encontrar más retos pensé que tal vez podríamos encontrar algo más interesante pero no así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse el mismo sentido de ustedes o el mismo gusto o parecido porque no sacaríamos nada compartiéndolo a gente que no le gusta ¿no? así que nada eso chicos cuídense no 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 no